Hola a todos y bienvenidos a Infodefensa Televisión. Vamos a hacer un repaso por la actualidad del sector defensa y seguridad de la semana. Aquí les dejo los titulares. Robles advierte que una retirada de Mali supondrá ceder espacio a Rusia y China. Los edificios de la base logística del ejército comenzarán a construirse a principios de 2023. España invertirá casi 4.300 millones en nuevos Eurofighter y en actualizar la flota actual. El ejército compra a Tempel tabletas para su sistema de mando y control en misiones. Falcon suministrará municiones primígenas al ejército por 800.000 euros. La munición Excalibur de Reizión llegará al ejército español en 2023. El Congreso acoge el Foro Infodefensa el jueves 27 de enero. España cumple ya ocho años entrenando a las fuerzas malienses. En un encuentro con periodistas, la ministra de Defensa advirtió que una retirada del país supondría el avance de China y Rusia. La ministra de Defensa, Margarita Robles, el director general de Política de Defensa, teniente general Fernando López del Pozo y el segundo jefe de UTM Mali durante el segundo semestre de 2021, coronel Jesús Martínez Soriano, participaron en un encuentro con periodistas para charlar sobre la situación del despliegue. Robles apuntó que hay que poner en práctica las lecciones aprendidas en Afganistán para no cometer los mismos errores que llevaron a una retirada precipitada. La salida de la Unión Europea de Mali, advirtió, abrirá la puerta a China y Rusia. Por otro lado, Soriano explicó que los ataques se han intensificado en los últimos meses y que los yihadistas han ampliado su radio de acción. En el oeste y el sur aumentó la inestabilidad y el norte continúa fuera de control del gobierno. Además, alertó de la posible presencia de mercenarios soviéticos de Wagner en el país. Aunque los militares españoles no les han visto, otros países afirman que sí. Entre los objetivos a la vista está la construcción de una escuela de suboficiales, proyecto que está pendiente de financiación, y la construcción de dos grandes bases, una en Bamako y otra en Sebaré. España cuenta actualmente con unos 550 militares en Mali. Esto supone el 55% del total de efectivos participantes en la misión. También tiene desplegados tres helicópteros NH-90. El proyecto de la base logística del Ejército avanza a buen ritmo. Robles afirmó que la construcción de los edificios comenzará a principios de 2023. En un encuentro organizado por la cadena SER Córdoba en el Real Círculo de la Amistad, la ministra de Defensa Margarita Robles afirmó que la construcción de los edificios de la futura base logística del Ejército comenzará en 2023. Entendemos que a principios del 2023 empezaría ya materialmente la construcción de los edificios. La construcción comenzará una vez finalizada la parte técnica. El estudio geotécnico preliminar ya está en marcha. Nosotros tenemos un calendario y ese calendario, hay que decir que ya está hecho como bien decías, está en ejecución el estudio geotécnico, que yo creo que es un paso pequeño, pero es un paso indispensable. Eso está ya en ejecución. Y una vez que hayamos firmado el convenio, sacaremos en dos o tres meses a concurso la realización técnica del proyecto. La inversión ronda los 350 millones de euros y, si todo marcha según lo previsto, la base logística abrirá sus puertas hacia finales de 2026 o principios de 2027. El gobierno se pone las pilas para modernizar la flota aérea. La inversión para la compra y actualización de Eurofighter es de 4.300 millones. Por ahora, algunos de estos cazas han adquirido la capacidad de integrar el misil meteoro. El Ministerio de Defensa español invertirá casi 4.300 millones de euros en comprar nuevos cazas Eurofighter y en modernizar la flota actual. De ese dinero, 2.043 millones pertenecen al programa Halcón, en el que se adquirirán 20 nuevos aviones para sustituir a los F-18 de las Islas Canarias, cuya vida operativa finalizará en 2024. Los otros 2.250 millones irán destinados al mantenimiento y actualización de los Eurofighter ya en servicio en el Ejército del Aire. El programa se conoce como Modernización y Apoyo Eurofighter 2000 y tiene como objetivo que las aeronaves estén operativas hasta 2045. Este proyecto es responsable de las actividades de apoyo logístico integrado, la evolución del avión y la adquisición de mejoras y nuevas capacidades. Actualmente, la planta de Airbus en Getafe está trabajando en el retrofit de los 17 Eurofighter de la tranche 1, como el Computer Symbol Generator, Digital Video and Voice Recorder o el POD de designación láser, entre otros. Además, a partir del año 2023 se comenzará a integrar el nuevo radar de barrido electrónico SCAN. Aunque por el momento solo se han comprado 5 radares, existe el compromiso de comprar otros 17. Por último, señalar que España participa en el consorcio Eurofighter con un 14% y que el programa genera más de 20.000 empleos entre directos, indirectos e inducidos. Por primera vez, un Eurofighter español participa en una misión equipado con el misil Meteor. Desde el Ejército del Aire explican que, tras la instalación del paquete de mejoras P-2SB, el sistema queda integrado en las capacidades de estas aeronaves. El Meteor es un misil aire-aire de alcance medio desarrollado por MBDA. Su altura de lanzamiento es de entre 500 y 40.000 pies. Posee una velocidad máxima de Mach 4 y es capaz de recorrer 100 kilómetros en apenas un minuto y medio. Destaca su capacidad para impactar en blancos más allá del alcance visual y su capacidad datalink bidireccional con actualización del objetivo después del lanzamiento. Aprovechando un programa en el que participaron también otros países europeos, España adquirió un lote de un centenar de este tipo de misiles. La totalidad de las unidades fueron entregadas entre el 2014 y el 2020. Ahora mismo, la Fuerza Aérea Española cuenta con una flota de 69 cazas Eurofighter, 17 tranche 1, 32 tranche 2 y 20 tranche 3, ubicados en las bases de Los Llanos, Albacete y Morón de la Frontera, Sevilla. La tranche 3 es la única que incluye de serie la capacidad de operar el Meteor, pero el Ejército está trabajando para que pueda ser operado por todas las versiones. Pasamos a contratos. El sistema de mando y control BMS del Ejército tendrá tabletas rugerizadas y equipos electrónicos de Tempel. La empresa Tempel suministrará nuevas tabletas rugerizadas y equipos electrónicos al Ejército por 5,8 millones de euros. Ambos materiales serán utilizados en el sistema de mando y control Battle Management Systems, conocido como BMS por sus siglas en inglés, y que está en servicio en misiones en el exterior. El contrato tiene dos lutes. Por un lado, el suministro durante tres años de 1.200 tabletas rugerizadas, soportes para su instalación en vehículos y otros componentes como servidores de puertos, switch o tarjetas. El importe de este lote es de 4.936.800 euros. Por otro lado, está el suministro de equipamiento electrónico para el sistema BMS por un importe de 890.000 euros. La propuesta de Tempel superó a las presentadas por las compañías líneas de Europa. Cabe recordar que en el año 2018, Tempel ganó un contrato para el suministro de equipos y sistemas portátiles del BMS, valorado en más de 10 millones de euros. La empresa Falcon ha ganado un contrato para el suministro de municiones fumígenas para el Ejército de Tierra. El Ejército de Tierra recibirá municiones fumígenas de la empresa española Falcon, destinadas a la autoprotección de vehículos blindados. La compañía se ha hecho con un contrato del mando de apoyo logístico del Ejército, valorado en 800.000 euros, resultando adjudicataria de los cuatro lotes de la licitación. La mayor parte del contrato la componen 7.300 municiones de calibre 76 milímetros para ocultación de vehículos blindados. El Ejército usa este tipo de munición en diversos vehículos, como el Leopardo 2E, el Centauro o el Pizarro. La empresa también suministrará 1.236 botes de humo de colores para su uso en saltos en la brigada paracaidista. Falcon tiene más de 35 años de experiencia. Está especializada en el desarrollo y fabricación de soluciones fumígenas de ocultación y señalización para las Fuerzas Armadas. Está presente en más de 25 países y desde el año 2018 forma parte del grupo Etienne Lacroix. Según las previsiones, en el año 2023 llegará la munición Excalibur de 155 milímetros. Podrá ser usada en el obús 155-52 y se está estudiando su viabilidad en el M109. El Ejército de Tierra está trabajando para recibir los primeros proyectiles Excalibur en el año 2023. Así lo afirmó el coronel Alejandro Serrano, director de la Academia de Artillería, en un discurso. Estos sistemas son desarrollados por Raytheon y BAE Systems y la venta ya fue autorizada el año pasado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos por un importe de 7 millones y medio de euros. España prevé adquirir un lote de munición de 155 milímetros. Este proyectil está guiado por GPS y tiene un alcance extendido de entre 40 y 55 kilómetros. Además está dotado con una espoleta multifunción que permite su programación a tiempos, proximidad o con retardo. Podrá lanzarse desde el obús 155-52 en servicio en las unidades de artillería de campaña y se está estudiando su viabilidad de uso desde el obús M109. Serrano aprovechó el discurso para recordar la necesidad de adquirir un sistema de lanzacohetes. En este contexto, Excalibur presentó el año pasado a la Degam un informe en el que analiza los puntos fuertes de varios sistemas existentes en el mercado y trabaja en un plan industrial para una futura fabricación nacional. Para finalizar, les dejamos un vídeo con toda la información sobre el Foro Infodefensa. El Foro Infodefensa se celebrará el próximo jueves 27 de enero en la Sala Campoamor del Congreso de los Diputados. 12 empresas, algunas de las más importantes del sector, apoyan el evento. En esta edición, Santa Bárbara Sistemas e Indra son los patrocinadores principales, mientras que otras 10 empresas participan como colaboradoras Airbus, Escribano, Expal, Isdesat, ITP Aero, MBDA, Navantia, Senera Aeroespacial, Tecnovit y Tales. El foro comenzará a las 9 de la mañana y tendrá una duración de unas 3 horas. La primera sesión versará sobre la necesidad de unos presupuestos de defensa plurianuales y de invertir más en defensa. Participarán la directora de la Cátedra de Paz, Seguridad y Defensa de la Universidad de Zaragoza, Claudia María Pérez Forniés, el director general de Asuntos Económicos del Ministerio de Defensa, general de división José Luis Ruiz Sumaya y los portavoces en la Comisión de Defensa del PSOE y del PP, Zaida Cantera de Castro y Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu. La segunda sesión analizará la situación actual de la industria de defensa. Participarán los portavoces de los partidos políticos, el presidente de AESMIDE, Gerardo Sánchez Revenga y Juan Antonio Vázquez, de la Federación de Industria, Comercio y Agricultura de UGT FICA. La tercera mesa tratará sobre los nuevos proyectos de defensa de la Comisión Europea. Participarán de nuevo los portavoces Félix Arteaga, investigador del Real Instituto Elcano, y el general de brigada Federico Janiz Velasco, vicepresidente de Eurodefensa España. Los interesados pueden seguir el evento vía streaming a través del canal de YouTube Info Defensa Televisión. Hasta aquí la actualidad de la semana. Recuerden que si quieren ampliar información pueden acceder a nuestro medio digital infodefensa.com y suscribirse al canal para estar al tanto de las últimas novedades del sector.